Durante la pandemia, muchos artistas han tenido que encontrar sus propias maneras de inspiración y también maneras para mostrar su trabajo. Victoria Valderrama habló con un artista y escultor sobre sus nuevos proyectos y qué está haciendo para continuar con su trabajo durante la pandemia. Greg Reuter es un artista que se despierta cada mañana, barre su estudio en Corpus Christi y enciende la radio para comenzar su día. Ahora mi ritmo ha sido trabajar en proyectos y esculturas que no he podido terminar. La directora ejecutiva de K-Space Contemporary en Corpus Christi dice que ha visto a artistas aumentar la productividad durante la pandemia, pero también han habido ocasiones cuando ha parado por completo. Pero hay otros y muchos artistas que son solitarios y disfrutan de estar solos en los estudios. Reuter, que ha estado retirado durante dos años, dice que quedarse en casa le ha ayudado a centrarse en sus proyectos. He podido terminar las ideas que he tenido durante años. Siempre nos gusta empezar las cosas, pero el arte de terminar las cosas es lo más difícil. Y un proyecto que completó fue presentado en el estudio de K-Space para la exhibición del 25 aniversario, celebrando artistas del pasado y presente. Greg la creó después de la pandemia cuando comenzó el encierro. Reuter dice que atascó tantas caras como pudo a la estructura para representar el encierro durante la pandemia. Digamos que vives en un apartamento y no tienes un patio al que salir o un estudio al que ir. Todo sería muy limitado. Smith dice que el único obstáculo para los artistas durante este tiempo es poder presentarles sus creaciones al público. Así han recurrido a la internet. Las presentaciones que ponemos en línea las ponemos en nuestro canal de YouTube y luego las publicamos en Instagram y Facebook. Para más información sobre esta historia puede visitar el sitio web de Telemundo Corpus Christi. Para Telemundo Corpus Christi, Victoria Valderrama.